¿Necesitamos hablar? Eh... ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Qué carajo hice, boludo? ¿Cómo andan picaloquianos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Dead Redemption 2. Si se perdieron los episodios pasados, más particularmente el pasado, tienen la lista de reproducción de la serie completa acá arriba, le dan click y la pueden encontrar. ¿Dónde estamos actualmente? Bueno, en lo que fue el final del episodio pasado, estuvimos de cacería de un oso legendario. Decidí hablar con House, que fue uno de nuestros compañeros de la banda, que nos dejara en este lugar. El loco nos había ofrecido teletransportarnos a nuestro campamento o dejarnos en este lugar por si queríamos explorar. Pequeño error que nos mandamos, porque si queremos ir a cazar el... Bueno, este oso legendario, que está marcado acá en el mapa, acá en la corona, no creo que lo vayamos a poder encarar de una forma que lo podamos matar. Gilé, sinceramente Gilé, porque estoy en la loma del orto. Mirá dónde está la base. La base está en la loma del orto. Voy a tener que ir andando en caballo hasta allá abajo. ¿Qué la parió? Nosotros estamos acá, mirá. Acá, Artur, querido. Vamos a tener que andar en caballo hasta allá abajo. No queda otra. No me voy a encarar lo que es el oso, porque no creo que tengamos la munición o el ataque o el daño suficiente como para poder matarlo. Este animal va a ser probablemente el primero que encontremos en el mapa de los que son legendarios. House nos dio un... Houses o Houses, como se diga el nombre del loco este, nos dio un mapa para, en teoría, buscar más animales legendarios que no sé dónde mierda está. Sinceramente, tengo un millón de cosas en el inventario. En algún momento lo vamos a tener que ordenar. Guardar las cosas en algún lado. Tiene que haber alguna cuestión de guardar lo que nosotros tenemos arriba en algún lado, porque ya va a llegar a un punto que Artur se va a cansar. Va a tener tanta cosa arriba que obviamente va a empezar a afectar su resistencia. Una de las cosas que también nos mandamos una cagada del episodio traspasado, cuando gatillamos una misión dentro de lo que era el ton de Valencia, estaba un tipo dentro de una taberna y nos dio tres fotos que tenemos que buscar a tres asesinos o pistoleros. El loco nos dio tres fotos y lo que teníamos que hacer básicamente era mirar el reverso de esa foto para gatillarlo en el mapa y poder encontrarlos. Una de esas misiones ya la tenemos gatillada. Sería... A ver dónde está... Sería esta. Bueno, no me di cuenta en su momento y ustedes me lo comentaron en el episodio pasado de que tenemos que entrar en la foto para poder gatillar esas misiones. Así que lo que voy a hacer... Voy a buscarlas, que no me acuerdo dónde carajos que están. Fotito, fotito, fotito... Tiene que estar por algún lado. Fotografías. No sé si estas son las que nos dieron en la misión o es un compilado de las que vinimos agarrando en el mapa. Estas son tarjetas. Esto tendría que ser... Ahí está. Acá están. Esta sería la misión que gatillamos ya abriendo la foto. Ya no lo voy a abrir de vuelta. Esta voy a tener que mirarla, dar la vuelta y acá va a estar el detalle y me lo va a marcar en lo que es la... Bueno, en el mapa. Me voy a tener que ir a las otras. ¿Cómo es para salir? Guardar con el F. Bien. Es un pedo esto, el tema de los inventarios. Vamos de vuelta al último menú. Foto. No, esta no era foto. Mierda. ¿Esta es una foto? Sí, fotografía. Tercera. Abrimos. La damos vuelta. El R para leer el detalle. Que esto, obviamente, todo lo que son textos lo leo fuera de cámara. No es importante ahora. Escape. F para guardarla y nos vamos a la última foto. Y ahora nos fijamos en el mapa donde es que están ubicados. Que deben estar en la Loma del Ordo, ¿no? No vamos a ir a arrullar estas cuestiones ahora. No, mierda. Bueno, apreté F sin querer. La guardó. A ver si gatillamos todas las misiones. Sí, las tenemos todas. Uno, dos y tres. Bueno, está bastante desperdigado por todos lados, ¿no? Bueno, vamos a tener que volver a la base, gente. Estamos en la Loma del Ordo. Literalmente en la Loma del Ordo. Nuestro caballo está acá atrás. Voy a tener que subirme y vamos a tener que ir hasta la base. A ver si llegamos a los y salvos. ¡Qué carancho acabo de pasar acá, boludo! Me puse a cazar un ciervo y apareció una misión secundaria ahí que alguien le está atacando a uno. ¡Flaco! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Ahí tenés! ¡Ah! Le agarré, le agarré el tiro, boludo. ¡Le agarré el tiro! ¡Venís, animal de mierda! Me hubiera gustado matarlo. ¿Y qué onda? ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Dar whisky! Bueno, le doy un whisky. Dale, toma. ¡Pero la conciencia de tu hermana! ¡Le gasté un whisky al pedo, boludo! ¿Y ahora? Yo no lo puedo creer, boludo. ¡Gastamos un whisky que era un tónico al pedo en este loco! Y encima no me da... Bueno, lo puedo saquear. ¡Lo puedo saquear! Dame lo que tenés, flaco. No ganamos nada de reputación con este, vos. ¡Qué al pedo, vos! Me hubiera gustado matar al animal ese porque... Bueno, necesitamos carne, hermano. Para llevar a la base ya de paso. Pero no veo el rastro del animal por ningún lado. Así que, bueno. Vamos a tener que volver al camino. Venía andando caballo. Me crucé con un ciervo. Listo. Quise cazarlo. Y me escuché los gritos de este loco que estaba siendo atacado por un animal. Me acerqué y, bueno, gastamos bala al pedo con el lobo y toda esa bola. Vamos a tener que volver al camino. Estamos muy lejos de la base, loco. Excesivamente lejos de la base. Recién empezamos a salir a... A meternos en lo que es el terreno. ¡Tenemos un camino muy largo! ¡Qué boludo bárbaro que soy! Tendría que haber puesto que me haga un teleport. Pero no. El pica, inteligencia, la recagó. Y se largó la lluvia en el juego, loco. Se largó la lluvia. Qué cuestión que me encantan los juegos cuando empieza a llover. Me gusta, no sé. Como que... Está de más. Y este juego no se queda atrás, loco. Con el tema del gráfico y esas pelotas. Está muy de más. Frené porque había un ciervo. Me gustaría darle un buen flechazo en la cabeza para llevarme ese pedazo de carne a la base. Este es el arco. Bien. Voy a intentar cazarlo. A ver si podemos. Ya nos dieron todas las herramientas o el tutorial de cómo hacerlo. Así que vamos a intentar. A ver qué onda. Se me fue la mierda. ¿Por qué se desapareció la marca? No me queda claro. ¿Por qué mierda se desapareció? ¿Qué? ¿Por la lluvia? Tiene mucho sentido, hermano. Acá adelante estaba. No lo veo por mi lado. What the fuck, boludo. Te paraste arriba una piedra que estaba floja y te caíste, pelotudo. Bueno. El ciervo desapareció. No sé dónde mierda se habrá metido. Qué desastre, loco. Voy a demorar una vida en llegar hasta la base. O a este ritmo voy a pasar todo el episodio moviéndome por el mapa andando en caballo. Dale, querido. Queremos volver a la base. El ciervo, bueno. Quedó segundo plano. Boludo. ¡Bolo! Se me escapó. Se me escapó. Casi le meto un... ¿Cómo es? La cuerda. Un alce. Se me escapó. Qué desastre. Me hubiera encantado meterle la cuerda. Pero lo llegó a agarrar con la cuerda. No entendí por qué se zafó. Se ve que esta mecánica no sirve para los ciervos. Para los alces, mejor dicho. Voy a ir a un campamento. Con el mapa... ¿Dónde mierda estamos? Bueno, no sé. Estamos bastante lejos de nuestra casa. Voy a seguir camino hasta la base. Me estoy entreteniendo con todo lo que encuentro en el camino. Hay demasiada cosa para explorar, hermano. Y no, no, no. Y encuentro cualquier tipo de animal en el camino. Desde pájaro, conejo, ciervo. Gente que se cruza y ir randómicamente para hablar. Esto no sé si hay gente acá o qué. ¿Hay gente? Y debe haber gente en todos lados en este juego, blu. Debe haber gente en todos lados. Y esto debe ser un lugar también para farmear. A ver si me inspecciono el... ¿Es una persona eso? No, es un perro. Es un perro. Ahí lo estoy analizando. ¿Qué pasó? ¿Qué estás avisando que hay gente? ¿Necesitamos hablar? ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Qué carajo hice, boludo? Lo amenacé para que me dé el aplauso. ¿Qué le pasa al perro, boludo? ¡No, no, boludo! Seleccioné mal la opción. ¡Pará, hermano! ¡Pará, parro de mierda! ¿Y cómo me defiendo? No sé. La recagamos. Ahora, respawnigamos en la loma del orto también, ¿no? Estamos al lado de una vía de tren. Arthur no tiene el casco. El casco. El sombrero. Y no sé si me gastó munición. No, munición estoy full. ¡Oh, qué cagada que me mandé ahí! No sé si cargar una copia de seguridad del juego. O sea, la partida guardada. O seguir así. El tema es que no tengo mi sombrero. Voy a tener que volver al pueblo del orto este. A ver si encuentro mi sombrero en ese lugar. ¡Qué cagada que me mandé sin querer, boludo! Porque en realidad tarjeteé. Seleccioné una opción que no me di cuenta que era para robar. Quería hablar con el loco. ¡Oh, qué sobrete bárbaro! ¡Flaco, devolvele! ¡Deolvele mi sombrero! A ver si vuelvo y me ataca de vuelta. Mierda, 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 mierda. Se pone un poco random esto, el movimiento. ¿Qué dijo? Algo extraño. No soy extraño. Quiero hablar contigo. ¿Pero qué? ¡Otra vez, boludo! No, no. Voy a tener que agarrar la partida. Perdón, perrito. Perdón, pero me querés atacar, boludo. ¿Qué querés? No, 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 perro de mierda. Perdón, perro. Perdón, perro. Perdón, perro, perdón. ¡Vos! Vos ya tenés que agarrar la partida. No querías matarlo. O sea, lo que quería era hablar con él. Y encima perdí el sombrero. A agarrar la partida y a volver al camino lo más rápido posible para nuestra base, loco. No sé qué pasó hoy adelante, que se están cagando a tiro. No sé. No me quiero meter, boludo. Ten cuidado. Allá voy. ¿Qué mierda? ¿Están asaltando un carro o algo? ¡Estoy libre! ¡Suscríbete a los chicos! ¡Berro en las garras, eh! ¡Mierda! No sé si son la banda contraria a ellos. Pará, me voy a poner la bandana. Que no me acuerdo cómo era. Este... R... R... Acá. Cuando voy a hacer alguna cuestión que me pueda sacar reputación o fama, básicamente para no perder la que estamos generando, me tengo que poner la bandana tapándome la cara. Esta es la bandana, así que ponétela, querido. Muy bien. ¿Son enemigos? Pará, no, no, no. No voy a atacarlos de una. Voy a acercarme a ver qué me dicen. Me voy a sacar la bandana. ¿Se la sacó? ¿Cómo se la saca, boludo? Pará. R... Ponétela de vuelta. Ahí está. Vamos a acercarnos a ver qué dicen. ¡Se fueron! Mierda. Se fueron a la mierda. Este loco estaba llevando a un prisionero. Y era un loco de policía. Ok. Al caballo le mataron, le mataron a todos. Es un policía, sí, boludo. Bueno, con esto tenemos que ganar reputación. Porque es un policía, literalmente. Allá hay un caballo. Y este... Allá hay otro policía más. Pará, ¿qué dice? Recoger cadáver. No quiero recoger cadáver. Quiero... Básicamente es lootearlos. Pará, acá hay otro policía. ¿Qué carajo? No puedo... Ah, había un rifle en el piso. Por eso me estaba diciendo de recogerlo. Bueno, está. No importa. Gracias por tus cosas, loco. A ver aquel caballo. ¿Qué estadísticas tiene? Vení vos, el mío. No, 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 no. Vení. Qué caballo de mierda, boludo. Allá arriba me estaba diciendo algún tutorial de algo. Bueno, para agarrar ese caballo en realidad tengo que ir con el lazo. ¿Dónde está mi caballo? Qué mi flaco. Básil, alguna tormenta, pero ni la duda. Me está bajando la vida. Vamos a tener que darle de comer a nuestro caballo también. Nunca me acuerdo de esas cosas. Tengo que comer algo. En realidad mis estadísticas también. Las estadísticas del caballo están en el horno. Pará. Algo para comer acá. Esta carne. Esta cruda. Carne de caza. La, la, la. Un conejo que cazamos que lo tengo atado al lado de mi caballo. Eso lo estoy llevando a la base para poder cocinarlo. Esto que me da. Energía y Death Age. No. Quiero darle de comer al caballo, boludo. ¿Cómo carajo le doy de comer al caballo? No me queda claro. Voy a investigar esto ahora, a ver. Me paro en el costado con tabulación y entro a los menú. Tengo un menú de armas, menú de objetos y menú de caballo. Acá tengo una zanahoria. No sé si le va a dar algo de zanahoria a este. ¿Le vas a dar algo? Bueno, ahí le subió algo. El tema es que la, los dos iconos del caballo tienen un punto o algo ahí en el medio que no sé qué significa. No tengo muy en claro qué es lo que significa. Comete eso ahí que no sé qué mierda será. Dale, boludo. Le di para que lo, que se lo seleccione. No se lo quiere dar. No, no lo sé. No tengo ni idea. Nos encontramos con un asalto a una cuestión de la policía. Vámonos rápido de acá que nos van a ver y nos van a decir. Vos, flaco, ¿qué estuviste haciendo? Vámonos rápido. Y como no creen la cosa, llegamos a la base. Oh, qué viaje. Hace media hora estoy vendiendo a caballo. El mapa es enorme. ¡Es enorme! Intenté agarrar un caballo en el camino con el lazo. Me quedé sin resistencia y el bicho se me escapó, literalmente. Así que, bueno, es una cagada. Vos vamos a tener que tener en cuenta eso de cuando le hago el lazo. ¿Por qué me habla todo el mundo al mismo tiempo? ¿Ustedes creen en esas cosas? Genial. ¿Y esta gurisa quién es? Ahora, siguen hablando. Ah, esta fue la que rescatamos de cuando empezamos la serie. ¿Es la loca esa? No tengo ni idea. Tengo que agarrar el conejo que tengo atado en el caballo, llevárselo al butcher, o loco, el carnicero que tenemos en nuestra base, para que pueda darle de comer algo a la gente acá. Y vamos a tener que agatillar una misión, loco. Hace, no sé, hace casi una hora que vengo dando vueltas en el mapa. Este juego es enorme. Se me va a complicar muchísimo en el tema del movimiento, de cómo explorar y toda la bola. Obvio, estoy intentando hacer cosas fuera de cámara. Pero lo que fue en el episodio pasado a este, no hice nada por un tema de que no estábamos cerca de la base. Fue una tranza, boludo. Agarrá el conejo, dale. Vení conejito. Aparte quise agarrar un caballo mejor que este. Las estadísticas de este no están muy buenas, boludo. Lo compramos en el episodio pasado y está patético. Pobre caballito, boludo. Igual lo quiero. Lo quiero todo porque es mío. Es mío. ¿Dónde está la carnicería? Acá. Esa es la carnicería, creo. Bueno, carnicería. Es una forma de decir. Donde tengo que dejar la carne para que este guacho la des... ¿Cómo es? La prepare. Crear hierbas, no. Donar. Con el R. Donar. Ah, donar es cosas de mi inventario. No, no, no. Yo lo que quiero es dejarte la presa. ¿Cómo te dejo la presa? ¿What the fuck? No entiendo. No, gracias, Pearson. Aparte no me está traduciendo lo que está diciendo el gordo boludo este. Acá lo encontré. Estaba como cadáver. Claro, me abrió el inventario. Pensé que eran cosas que tenía yo arriba para poder, este... O sea, mi comida para donar. Pero no. Acá está el cadáver de conejo. Le damos el Enter y se lo dona, calculo yo. Muy bien. Bueno, el primer bicho que le damos a este loco. De nada, querido. No creo que haya sido muy efectivo lo que le dimos. Es un conejo de mierda, boludo. Y acá tengo una olla para comer algo yo. Dale, querido. Vamos a morfar algo para poder subirle un poco lo que es la resistencia y toda la bola. Creo que la resistencia se sube solo con la... Durmiendo. Así que es un poquito tranza. Tremendo guiso te estás comiendo. Y se viene la noche. Se viene la noche. Estamos en el horno. Coma, que coma, querido. Dale. ¿Qué más? Este, soltar... No, comer. Clip primario, comer. Comer, comer, comer. ¿No me suben las estadísticas? No sé si no me comen las estadísticas. Ahí me subió las estadísticas. Me subió la de salud. ¡Uh! Ok. Tenemos otras misiones más acá en la vuelta. Voy a gatillar una para así... No estamos dando vueltas en el escenario. Es complicado. Hay mucho para recorrer. Y se me pasa el tiempo volando en cada episodio. Tengo dos. A este loco lo capturamos en el primer ataque que hicimos a un campamento o cuando empezamos la serie. Sería este loco. Hablar con él. No. Este lo voy a dejar de lado. ¡Oh, Lord! Por favor. Por favor. Por favor. ¡Basta! Si no te estoy haciendo nada, pelotudo. Voy a gatillar a aquella que debe ser algún miembro de nuestra banda. Que quiere hacer algo con nosotros. Calculo yo. Así que... Quiere andar acá en la vuelta. Hola, querido. ¿Cómo te va? ¡Morgan! ¡Morgan! ¿Estás ocupado, mi amigo? No, no estoy ocupado. Artur nunca está ocupado, querido. ¿Qué querés hablar conmigo? ¿Por qué? I'll cut you in. Loanin. ¿Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Hmm. Let me see. A chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Robble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Datas belong in prison. We are doing them a favor. Ah, I'll make sure they see it in those terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Okay. Tenemos que ir a cobrar, este, ¿cómo es? Deudas que tienen con este loco. No tenemos que matarlos y la plata que saquemos de esa gente la tenemos que meter en la caja de la base. Genial. Allá arriba me dice, las personas que le deben dinero, no llegué a terminar de leer, los íconos en el radar, bla, 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 de zonas grandes indican que deben ser expulsados. No me quedo claro, boludo, no me quedo claro. Estos dos siguen hablando ahí como si locos. Mapa. A ver a dónde mierda tenemos que ir. ¡Fa! Boludo, pará. Me tengo que recorrer todo el mapa para cobrar las deudas, hermano. Y yo me quejaba que vine desde allá arriba del todo hasta la base. Dejate, joder. Me tengo que recorrer todo el mapa para hacer las misiones. Bueno, esta es una misión principal, evidentemente. Voy a tener que ir a la primera, que sería esta. Y vamos a ver qué onda. Nos acabamos de cruzar con un tipo en el medio de un campamento. Ah, inspeccionar, inspeccionar. Ahí la llegué a inspeccionar, genial. No me di cuenta que había pato ahí, si no sabía cómo los mataba con el arco. Qué boludo. Nos cruzamos con un tipo de que nos dio un tutorial, o nos explicó básicamente, un desconocido, que el tabaco lo podemos conseguir en el escenario, que no es necesario comprarlo si lo consumimos en el mundo. Lo que nos sirve es para poder incrementar la energía o la resistencia. Es una planta que calculo yo, tenemos que purificarla o algo. ¿Aquello está investigado? Mirá, hay muchos animales en el área y yo no los estoy cazando ni nada. Soy un boludo bárbaro. Pero animales por todos lados, loco. Dale, querida. Vamos a arriba. Oh, qué aguante que tiene. Oh, llegamos. ¿Qué dice ahí? Una de las deudoras ha sido vista por última vez en esta zona. Explora la zona para encontrarla. Fuck. Ok. Pero la deudora seguro que no va a estar muy contenta que vengamos nosotros a cobrarle la deuda. Acá está marcada... No, la casa esa está marcada en rojo porque yo marqué el mapa. A ver, loquitos. Recorridos. No veo a nadie nada acá. Esto... ¿Podés usar el baño? Tengo ganas de cagar. No, no quiere. Con el guiso que te mandaste en la base, loco, ¿dónde nunca cagás? Este... Bueno, vamos a tener que meternos en las casas, hablar con la gente. Hasta encontrar a la loca esta que, ¿cómo se llamaba? ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Flaco, 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 tranquilo. Tranquilo. Calmate. Ah, no es mi caballo. No, no es mi caballo. Ahí al lado hay algo. ¿Qué es eso que estaba brillando ahí en el piso? ¿Había algo acá brillando? No sé, se me confundió. Los establos. Se ve que se escucha que hay gente acá adelante. Abrilo. Abrilo, boludo. No. Está bloqueado. Perfecto. ¿Me puedo meter por las ventanas? Tremendo punga el pica. Y la única casa que hay es esa. Así que tiene que estar acá la loca esta. Vamos a guardar la partida. Que creo que puedo. Porque en realidad esta misión me está obligando a hacer los tres objetivos de una. Eso está bueno en realidad. Que te dejen libertad de completar las misiones a tu tiempo. Y no obligarte a hacerlas todas de una y no poder guardar la partida. Bueno. Y me olvido que tengo que apretar constantemente esta. O sea, siempre está escape para poder salir de todos los menús. No sé qué onda, boludo. Que hay un ruido raro ahí. ¿Aló? No, Mr. Robo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Eh, a ver. ¿Qué hice? Desafiar. Sí, desafiar. ¿English? ¿Te hablas ingles? Me, eh, eh, Silesia. Eh, bueno para ti. Pero Silesia. Yo estoy aquí por dinero. ¿Te compras de un hermano de alemán? Ah, alemán. Eh, mi hermano, ¿es hablando de la Iglesia? No, 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 no. Yo estoy aquí por dinero. ¡Money! ¡Money! Yo estoy aquí por dinero. De Leopold Strauss. Uh, Leopold Strauss. Uh, uh, yeah. So it's time to pay. Where is it? Oh, no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Uh, where is it? Oh, no. No, no, no. Nie, nie. Eh, amenazar, golpear, amenazar con el E. Now, you remember where you're keeping that silver? Oh, no, 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 no. No, 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 no. But, 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 I have this. ¿Qué tenés? It's, it's good, it's good, it's valuable, it's, it's Varsovia, yes. Varsovia. ¿Qué pasó? ¿Tienes que tengo cosas? ¿Bien? ¿Tienes algo aquí o fuera? Sí... ¿Qué tienes detrás de ahí? ¡Muy bien! El más largo que me veo, el más malo que tengo ¿Qué tenemos aquí? ¡Muy al bronx, cañé! ¡Just keep quiet! Mierda... Cerrar el cajón no, hablar con él Voy a seguir buscando cosas, básicamente lo que tengo que hacer es rastrear la casa Y buscar cosas para robarle No tienes nada hermano, acá no hay niña mierda, no puedo moverme rápido Acá no veo nada Esto es la cocina que tiene mal olor Ah, acá mira ¿Qué tenías? Tienes que venir aquí con algo No, 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 no ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y este cajón acá en la punta? Rastrear O registrar, mejor dicho ¿Qué tenés? Tengo que comer Tengo que comer ¿Ya se le robamos? ¿Le robamos todo bien? ¡Upa! ¿Qué agarraste ahí? ¿Recogiste un tónico de no sé qué carajo? ¡Upa! ¡Revisa todo, revisa todo! ¡No hay nada! ¡Una pipa! ¡Esa pipa me viene muy bien para dársela... ¿Cómo se llamaba? ¡Douche! El jefe principal de nuestra banda Que nos pidió una pipa en algún momento para regalársela Si encontrábamos una, que se la diéramos No se la puedo agarrar ahí ¿Qué tenés acá? ¡Nada! ¡Ahí hay algo! ¡Sí, boludo! ¡No lo agarra! ¡Mierda! Hay que tener un cofre Agarra el cofre, loco Abandonar la casa No la voy a abandonar la casa Voy a seguir looteando todo lo que haya ¿Qué más? Este... Aceite para armas Eso es para reparar Bien Y acá en la punta No puedo hacer nada ¿Qué me apareció ahí para tocar? ¿Qué hice ahí? ¡Ah! ¡Mirá! ¡Dale, querido! ¿Qué agarraste? No sé que agarré ¡Son muy chiquitos los textos, loco! ¡No veo una mierda! ¡Acá no hay nada! ¡Flaco! ¡Nos vemos, loco! Muchas gracias por tus aportes Y si vas a pedir plata prestada Acordate de que tenés que pagar la deuda siempre Vamos a dar una vuelta por este campamento A ver si no encuentro nada más Y tenemos que volver a la base A entregar la... La plata Me logré meter al establo por la ventana Y abrir la puerta por el lado de adentro Ya le luteamos alguna que otra cosa acá en los alrededores No sé si ahí adentro habrá algo Me tengo que fijar Allá que está muy iluminado debe haber algo No puedo correr acá Es como que no puedo... En las construcciones no me deja moverme rápido Este caballo no sé si lo puedo... Lo puedo agarrar Se lo quiero robar también Soy tremendo sobre este Y dice... Analizar Analizar, analizar A ver cómo está ¿Qué tenés? Este... Bueno... Tiene mucha más vida No sé qué es el tercer círculo, boludo No tengo ni idea de qué mierda es el tercer círculo ¿Qué caballo es este? A ver... Vamos a mirarlo con el F1 Según el detalle sería un mestizo Quiero mirar el mío A ver cómo está en el tema de estadísticas Está acá saliendo lo que es la puerta Me parece que ese está mucho mejor que este Que el que tenía Flaco Estadísticas del tuyo Eh... Sí, tiene mucho más vida El que está ahí adentro del establo El tema es que le voy a sacar el caballo también a este loco Sí, tremendo de... Tremendo sorete eso ¡Caballito! ¡Vení! ¿Qué carajo hiciste? Ah, me oculté ¿Lo puedo robar este? ¿Me deja? Tiene una silla aparte No sé si me va a dejar robarlo Acariciar y que huya No, 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 no Acariciar El... El G Ahí lo acaricia Ahí está ganando confianza con el caballo No me lo deja robar Obviamente porque tiene una silla No me va a dejar robarlo No me va a dejar robarlo No me va a dejar robarlo Pero nos ganamos un nuevo amigo Ahora no está nervioso Está todo contento con nosotros Inclusive ganamos experiencia con él Así que... Vámonos a la mierda Voy a tener que volver a la base Para dejar la plata que le sacamos a este loco No sé muy bien cómo es la mecánica Porque en realidad Dejar plata dentro de la caja Es plata No son objetos ¿Quién se puso nervioso ahora? Tranquila No te pongas celosa ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Pará, pará, pará Vamos a agarrar el arco Por si nos encontramos con algún bichito en el camino Voy a guardar la partida también Por el tema de que si quiero salir a cazar Y llega a pasar algo mágico Guardamos la... Cargamos la partida en este punto ¡Qué cosa loco! Recién empezamos de una misión nueva Una tercera parte de esa misión Todavía nos queda contactar a dos personas más ¿Qué viaje vos? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué hay acá? Escucho unos ruidos raros Allá frente mío hay un animal Pero no sé qué es Ah, es una marmota ¿Qué mierda es eso? Acá tenemos un lobo en descomposición Un coyote en descomposición No lo puedo tocar Pero acá adelante hay un bicho Allá adelante hay un bicho ¿Qué mierda es eso, boludo? Tranquilo, tranquilo, flaco ¿Lo maté? Creo que lo maté, sí ¡Sí, sí, lo maté! ¿Cómo que no? ¿Qué agarraste? ¡Garré la flecha! ¿Qué demás? Despellejar A ver cómo le saca la piel ¿What the fuck? Lo agarra de la cola Le cinche y le saca todo el pellejo Y esto me lo voy a agarrar Me lo voy a llevar Son animales chicos en realidad Eso es un grito Un grito de alguien desesperado ahí No sé qué onda Pará, boludo, que ahora voy a investigar ese grito ¿Qué hubo ahí? Debe ser una misión aleatoria Que aparece en el mapa Rápido, dejo este cadáver acá en el caballo Y me voy a dar una vuelta Para encontrar ese grito A ver quién fue ¿Quién está pidiendo ayuda acá? En realidad nadie pidió ayuda Pidieron un grito tremendo Que no sé qué carajo fue Hay demasiados animales salvajes acá en la vuelta ¿Quién gritó? Yo no veo a nadie, boludo ¡Aló! Y no veo ningún punto blanco de mapa En el mapa De alguna misión secundaria Que haya acá en la vuelta Ya de paso voy llamando a mi caballo Allá hay algo Allá hay una fogata ¿Y eso? Que vaya viniendo mi caballo Ya me estoy metiendo en un lugar que no tengo que meterme, boludo ¡Analizalo, analizalo! Mierda Quiero analizar al... Mierda Hay alguien ahí adelante ¿Seguro? Deben estar atacando algún campamento o algo O algún carro Quédate quieto, quédate quieto ¿Dónde estás? Quédate quieto acá Dame la escopeta Pará, 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 pará Vamos a ponerle la... El rifle Esto se... El rifle Bamington Que es el que conseguimos en algún episodio pasado Esto es la... Carabina Esta es la que nos dieron de gratis Por la versión de juego que estamos jugando Me lo voy a llevar ¿Quién anda acá en la vuelta? ¿Siete tiros? Recargarlo ¿Qué es ese? No sé si está buena idea meterme acá Es un campamento Es un campamento Hay un ciervo ahí, boludo Enfrente mío Yo no lo puedo creer, vos Hay gente acá Me está siguiendo el caballo, boludo Quédate quietito acá Que se detenga el R No hay nadie acá ¿Bua? No me parece que haya gente, por lo menos ¡Aló! Me está siguiendo todavía el caballo Le dije que se detenga, boludo Me está siguiendo el pelotudo ¡Hola! ¿Qué carajo? No estoy viendo a nadie No veo nada Creo que venimos al pedo para acá Agacharse No quiero ¿Bua? No estoy viendo si hay cuerpos o algo En el mapa no figura que haya cuerpos Así que está Vamos a intentar cazar un ciervo Allá hay algo prendido también Vamos a investigar, vamos a investigar Quiero quilombo El chico no puede ¡Para, para, 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 para! ¡Mierda! Sentí un disparo Yo no lo puedo creer vos Sentí un disparo ¡Ah, no, no, no! No sentí un disparo ¡Mierda! 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 ¡Le re! ¡Le re el tiro! ¡Le re el tiro! ¡Le re el tiro de vuelta, boludo! Yo no lo puedo creer vos ¿Quién está disparando ahí? ¡Ah! Enfrente mí hay otro Allá hay otro más Ojo los caballos ¡Le pegamos! ¡Le pegamos otro! ¡No, no, no! ¡Murió! ¡Ah! Ahora sí murió ¡Muy bien! Le mataron un caballo, boludo ¡Pará! ¿Sobrevivieron, loco? ¡Acá está, acá está! No sé ni quién carajo es ¡Bueno! ¡Me regaló lo de la caja fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vos, boludo! ¿Pero te acabo de salvar el culo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bueno, váyase Váyase ¡Chao! No sé si me tomó el consejo ¡Claro! ¡Claro! ¡Eran la gente de la banda contraria de nuestra banda! ¡Los Odresco! Con los nombres raros, eso ¡Pará! ¡Que quiero ver qué hay en la caja fuerte! ¡Vení, flaco! ¿Dónde está la caja fuerte? ¡Esta es la caja fuerte! ¡Pero la rompieron! ¡No, no la rompieron, boludo! ¿Qué onda? ¿Me tengo que llevar el carro hasta la base? ¡Ah, pará! Ya había uno para lutear ¡Uno muerto! ¡Otro carro más que me voy a llevar a la base, hermano! Bueno, mejor En realidad no sé si lo van a enseñar ¡Uy, me sacó reputación ahí! Pero si tengo puesto la mascarilla ¿Por qué me sacó reputación? No sé, no me queda claro Sacate la bandana Lo que es la caja fuerte me parece que no la voy a poder abrir Inclusive agarrar me dice Pero no me da la opción de romperla Así que bueno, cagamos Vamos a llevar este carro hasta nuestra base, boludo Ya está, lo conseguimos, me lo llevo Ya en algún episodio pasado trajimos un carro de estos Y me decían como que... No sé ni para qué te bajaste, boludo Es que no puedo seguir avanzando con él Me parece que tengo que gatillar alguna mecánica nueva Para poder traerlos Y en realidad el anterior que habíamos traído No sé dónde carajo quedó Porque no sé si está en la base Yo no lo veo por ningún lado O sea, me parece que estamos perdiendo el tiempo En traer estos carros hasta acá Porque no creo que saquemos ningún beneficio de esto Hasta que no gatillemos una mecánica de que Nos diga Vos, tráigame carros para nosotros poder abrirlos Y robarlos o usarlos para nuestro beneficio Lo que sí puede lograr Es que nuestro caballo nos siga Básicamente le puse para que me siga A mí personalmente a Artur Y me subí al carro y tal Y lo pude traer hasta acá No puedo... No puedo subirme al carro, boludo No me deja No sé si quedará acá No me queda claro esto Como les digo, calculo que en algún momento Vamos a gatillar una mecánica Que nos va a servir para poder traer esas cosas Me parece que ahora no vale la pena Seguir gastando tiempo en eso Vamos a la caja Para poder entregar lo que es la misión No sé cuánta plata tengo que entregar, boludo No tengo ni idea Vos, flaco, te traje la plata De la deuda del loco este Y un carro allá de la dirigencia Que tiene cosas adentro Para poder robar Boludo ¿Cuánto tengo que poner? No sé cuánto tengo que poner A ver Recibirás ¡Ah! Ahí lo puso, mirá ¡Muy bien! Usa el libro de cuentas Para comprar Mejoras del campamento ¿Cuál es el libro de cuentas? ¿Este es el libro de cuentas? Libro de cuentas Me estaba diciendo ahí en el costado el libro de cuentas R A ver ¡WTF! Hay un montón de cosas para hacer Ya la veo venir Eh... ¿Pero cómo mierda leo esto? Lo... Primero... La primer página del libro de... Eh... No sé... ¿Qué carajo? Bueno... Puedo terminar de leer los tutoriales, loco Eh... Página siguiente, le... ¿Qué la parió? Le... Le... Bueno... Mucha cosa para hacer en este campamento Mucha cosa para hacer Así que lo vamos a dejar por acá Este no es importante Vamos a tener que gatillar para el próximo episodio ¿Cómo salgo, boludo? No me deja salir ¿Me vas a dejar salir, Sorete? Claro, no me está dejando salir del libro Porque necesariamente la misión me dice que tengo que comprar una mejora para el campamento ¡Fa! Pero no tengo tanta plata ¿Qué plata consiguiera? La que tiene el campamento que es 99 O la mía que es 22 Yo calculo que debe ser la que dice 99 Si no, no tiene mucho sentido Voy a comprar la mejora de munición y armas Que lo que me va a dar es una mejora para las armas de repetición Que yo calculo que debe ser pistolas Y flechas Y aparte puedo comprar o conseguir munición de revolver y pistola ¡Muy bien! Ahí la tenés, querido ¿Qué me gastó? No sé qué plata gastó, por arriba está igual Ok No me queda claro Pero bueno No me queda claro No me queda claro Como te dijiste Es un placer Yo estoy después Es más limpio que parece Yo he intentado ser poli No me queda ni nada Ni nada Ni nada ¿Yo? Si no tiene dinero Lo golpea Lo usualmente Lo sé Lo sé Lo sé Si no tiene el dinero Matalo O castigalo No lo voy a castigar Porque no voy a ser malo en este juego Si no tiene la plata Le voy a pegar un par de piñas Y le voy a sacar algo dentro de lo que es su base O su casa Gente la vamos a dejar por acá Otro episodio más Que empezamos una nueva misión Y en realidad hicimos una parte de esa Yo calculo que Los demás deben estar para hacerla No WTF ¿Y por qué los que estaban marcados en este lugar No están ahora? Pará ¿Por qué me los puso como secundaria ahora? WTF boludo Hay demasiado Hay demasiadas cosas Volátiles en este juego No sé qué carajo hacer de todo lo que hay Pero bueno Por ahora la vamos a dejar por acá Pudimos cobrar una deuda Una de las tres que tenemos pendientes Una de las otras dos que nos quedan pendientes Así que veremos qué pasa para el próximo episodio Si les gustó el día de hoy Un buen like a Motocity de abajo Cualquier comentario que me quieran hacer Abajo Y como siempre le doy una respuesta Suscríbanse al canal para no perderse un capítulo de esta serie En la serie que publicamos diariamente Y estén atentos a las redes sociales Y las pestañas en YouTube Que es donde se avisan los directos del pica Si no sé qué perderlo en los directos Atentos a las redes sociales Le mando un abrazo grande Y nos vemos la próxima Che un saludo grande amigo Que pase lindo Hasta luego Y nos vemos la próxima